Un sol agotador, largas jornadas desde las 4 de la madrugada y recoger con su mano la cosecha es el pan de cada día a la cual ya están acostumbrados. Pero cuando vieron el ballet folclórico de Guadalajara y el mariachi juvenil Colotlán estaban totalmente sorprendidos. Tengo 24 años trabajando para esta compañía y nunca nadie nos había venido a cantar o a bailar aquí. Yo sentí mucha emoción, yo lo que quería que no pararan de tocar pero pues ya no podían. Esta caravana cultural que partió de Guadalajara va a realizar espectáculos completamente gratis en lugares tan icónicos de Estados Unidos como Mount Rushmore y tan remotos como estos campos de California. Es muy emotivo escuchar a todas esas historias de las personas que por alguna situación ya no pueden regresar a su México lindo. En total, la gira llamada México en el corazón planea recorrer más de 7 mil villas, 16 ciudades y 7 estados, incluyendo Illinois. Aparte del gobierno de Guadalajara y de otras fundaciones de aquí de la zona de Chicago, uno de los mayores responsables de esta maravillosa iniciativa es la IMA, cuya sede está en Melrose Park. El objetivo de esta gira es marcar la diferencia y reivindicar la imagen de los mexicanos en este país, pero a Don Adel, que lleva más de 40 años trabajando en esos campos de Jotes, lo transportó a su querido Concepción de Buenos Aires, Jalisco. U significa mucho porque nos tomaron en cuenta como personas y como paisanos y como trabajadores del campo. Fue una cosa que la misma gente se sorprendió y inolvidable. Inolvidable.